¿Qué tal mi gente? Ha salido el trailer de Furiosa, o sí, el trailer de Furiosa, esta película que es la precuela de Mad Max Fury Road, donde tenemos a Anya Taylor-Joy y a Chris Hemsworth de protagonistas. Vamos a reaccionar a este trailer ya mismo. Ok, vamos a reaccionar al trailer en 1, 2 y... Play from Mastermind George Miller. La fotografía. Dime esta promesa. Mira, mira el constrata del gris con el color de él. Ahí va. ¡Eso es Chris Hemsworth! ¡Oh my God! ¡O sea, lo reconozco, pero no lo reconozco! Anya Taylor-Joy. Chris Hemsworth. Ahí es la música. Espero que sea Junkie XL que hizo la música de Mad Max Fury Road. Yo no sé qué se fuma este tipo. Ey, pero da el tiro. Sí se parece a Charlize Theron. La pregunta es... ¡Qué locura! Curiosa. Recuerda. Mira, te voy a decir una cosa. Una de las cosas que más me preocupaban era el asunto del cambio, ¿no? Desde por qué... Nunca supe por qué fue que no trajeron a Charlize Theron de vuelta. Sabiendo de que hoy hay una tecnología de rejuvenecer a los benditos actores de manera impecable. No quiero pensar que hubo algún problema. Quiero pensar que están en buenos términos y que de repente Charlize Theron va a seguir en la franquicia de alguna manera. Pero esta mujer da el tiro. O sea, se parece bastante. O sea, obviamente cuando tiene el make-up y toda la cosa puesta, ¿no? Y obviamente es una versión joven de Charlize, ¿no? La verdad es que me gusta mucho lo que he visto. Me parece que esto es como un teaser trailer. Esto realmente no es un full trailer. Porque si bien es cierto, nos dan una especie de pequeña introducción al principio. Igual. O sea, no nos lleva más allá. Entonces, aunque por un lado me gusta... Porque últimamente quieren poner toda la bendita película en los trailers y me parece que así está muy bien. Porque siempre te guardas secretos y no pones todo. Pero me parece que esto es un teaser trailer. Me ha gustado bastante, como siempre, la potencia, la epicidad que se respira de este hombre. Este hombre ha dedicado su vida a esta historia, a esta saga. Y la verdad es que una de las películas que más espero del 2024. Amigos, avísenme ustedes, díganme ustedes qué les pareció si les gustó este trailer. Y si te gustó mi video, regálame un like. Recuerda suscribirte, activa la campanita para que YouTube te dé eso cuando te hago un nuevo video. Y recuerda seguirme en mis redes sociales que deberá estar apareciendo en pantalla en este momento. Como siempre te digo, nos vemos en el cine.